Chorí, todo lo que te tengo que decir Eso yo cao, yo no te olvidé Mami, cómo reemplazas un amor así Cómo devuelvo el tiempo atrás Ya quiero tenerte en down and down, girl Mi mente está ruined, na-na-na-na Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte en down and down and down Mi mente está ruined, na-na-na-na Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Mami, fui suficiente pa' ti, baby No pensé que fueras así Te quiero, lejos, pero seguís ahí No toco fondo, estoy cayendo al vacío Y yo, y yo, sigo acá sintiéndome mal Con una mala sabor, decíme que no paso Te quiero, lejos y no puedes Quítimo más cuantos que nuestro no se borró Es que siempre yo soy el culpable de todo Veo que me escucha el mundo Oigo, me haces oído solo Baby, me duele Pasamos del amor al odio Te escribo y lo borro Te busco y me borro Quiero tenerte en down and down and down and down Mi mente está ruined, na-na-na-na Aunque sé que no me haces bien Dice cosas que no saco nada Deber ir a terapia pa' recuperarme Estoy en ese punto en que no quiero verte Pero muero de ganas por ir a buscarte Activa por la noche, mami Salí a dar una vuelta pensando en ti La nuestra está tan toxic como Chano, oye Sé que es una locura, pero follow me Si quiero tenerte, na-na-na-na-na Mi mente está ruined, na-na-na-na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, na-na-na-na-na Mi mente está ruined, na-na-na-na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien La J y la M y solo con la Mix Space Music